El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate y llena de gracia el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos hoy entonces estamos celebrando esta gran solemnidad. Uno de los misterios mayores que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Y entonces el Señor que escucha nuestra voz y Él está presente en medio de nosotros. Todo eso nosotros lo hemos celebrado con la Navidad. Lo hemos sintetizado esa historia de salvación de un pueblo que camina buscando, pidiendo, pidiendo la luz a Dios. Por favor. Y es eso lo que hemos celebrado nosotros en la Navidad. Es decir, eso ya es el nacimiento, la natividad. Pero aquí estamos con esta enunciación. Es la encarnación. Aquí entonces Dios entra en el seno de nuestra Madre la Virgen en este día tan especial. De hoy a nueve meses entonces, queridos hermanos, tendremos la celebración de la Navidad. Después de nueve meses, 25 de diciembre, 25 de marzo. Y entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es demasiado importante que nosotros entendamos el misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque aquí, en primer lugar, entendemos que es la fuerza de Dios la que engendra. Es la fuerza de Dios la que entra en nuestra propia historia. Jaupiaco y Seginalá Gabriel, el ángel Gabriel. Baile en doña y mondó y Miguel tenaba en doña y mondó y a lleva a Rafael o lo que sea. No. Estos tienen otros significados, ¿verdad? Gabar, el gabar, fuerza, los giborín, el járcito, la lucha. Y entonces, él, ¿qué significa Dios? Dios, entonces, que con su fuerza engendra, da vida, cambia, transforma. Añandego con añabero guata oí, y la verdad estamos en este tiempo de guaresma. Y aquí entonces hacemos como un paréntesis, pero para decir, aquí está la fuerza de Dios, de un Dios que ha entrado en nuestra historia, de un Dios que escuchó nuestro clamor, que nos acompañó durante todo el Antiguo Testamento, fue pedido, clamor, vendrá el Mesías, saná, ave, o huma gratis. Y entonces nos va presentando, queridos hermanos, no es fácil el aceptar a Dios. Ese Dios que quiere engendrarse y que quiere nacer en nuestra vida y en nuestro corazón. No es fácil. También para esta mujer, para María, la agraciada, la llamada por Dios para ser madre de su hijo. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Salvador. Todas las mujeres estaban esperando, todo el pueblo de Israel estaba esperando por el Mesías. También María, capotea, ser la agraciada y ella es la agraciada, la llamada por Dios en esta vocación de ser madre del Salvador. Él será grande y se le llamará hijo del Altísimo, otra característica, hijo. Es decir, con esto Lucas, es decir, el evangelista, la comunidad cristiana al reflexionar, el Señor entiende que este niño, este Jesús que ha nacido en Belén es hijo de Dios, hijo del Altísimo, Dios y hombre, el gran misterio de la encarnación. El Señor le da al trono de David, aquí está la historia de la salvación, todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo como profecía a través de los profetas, a través de la espera, ansiosa, muchas veces también con angustia, lleva a ñandellara y lluvia a ñandellara. Qué alegría la nuestra, ¿verdad, queridos hermanos, que ya vivimos en este tiempo de desgracia y de salvación? Peñandellara, un mañan en diez, peñandellara, o uma, oipuicu y jangwaisha, ñandepuicu y jangwaisha, llevala yeiko con a jangwa, para que podamos realizarnos como hijos de Dios también nosotros. Pero lo esencial y lo fundamental en este diálogo del miedo, la dificultad, ¿cómo puede ser? No conozco varón, vaico a yapotan, ni catuícola, peixante, entonces la respuesta de Dios. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que va a engendrar en tu seno, María. Eso nos dice también a nosotros que tenemos que engendrar a Cristo, es la fuerza del Espíritu en la medida en que nosotros lo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. No queremos abrirnos a la fuerza del Espíritu, no queremos escuchar su voz, la voz del Espíritu que nos está continuamente llamando para que podamos engendrar al Cristo nuestra vida, o que nos dice una conversión, fuerza de Dios, entusiasmo, vida nueva. Y estamos todavía en este tiempo de cuaresma y hacemos de nuevo paréntesis aquí con este gran misterio. Pero aquí entendemos que es la vida de Dios, esta es la verdadera resurrección en la medida en que nosotros engendramos y tenemos a Dios en nuestra vida. Y eso es lo que quiere Dios. Y así entonces al final, queridos hermanos, la respuesta de María. Después de un difícil diablo entonces, y bueno Señor, que se haga la voluntad de Dios, que se haga así como tú has dicho, yo soy la servidora del Señor. Y damos esta gracia que cada uno de nosotros también seamos servidores, nos pongamos en las manos del Señor para cumplir la voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.